¡Gracias! 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 ¿Qué tenemos por ahí, mi bella? A ver, ¿qué tenemos por ahí? Vamos por ahí con el timita que nos pidieron aquí, compadre. Dice más o menos... Algo que dice... La Cruz Madre... De la más corriente, compadre. ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Viene! ¡Esto es! ¡La Cruz! ¡Gracias! ¡Viene! ¡A ver, no pasa, tranquilo! ¡A ver, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No se creen! ¡Suscríbete! 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 Joder, Jesús. ¿Por qué no lo haces, verdad? A ver, por ahí, dale. Dale, por ahí, Luzal. Ahí está, comadre. Sí, por ahí, con niñas, bayitas. Esto está en vivo, compadre. Vámonos, por ahí, con esto que le dicen más o menos. Esto dice... ¡Así viene! En las cumbres de un verde mezquín, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!